Cien días de oración Día cuarenta y cuatro Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan diecisiete, tres Hoy sábado, nueve de mayo del 2020, oremos por todos aquellos que recién inician o administran centros de influencia alrededor del mundo. Oremos por los que habitan las islas Fiji y Banatau y que han sido afectadas por el ciclón más reciente. Que Dios les ayude a que puedan reubicar sus hogares sin dificultad. Oremos por nuestras instituciones educativas en todo el mundo para que puedan encontrar formas de proporcionar educación a través de clases en línea y otros métodos. Oremos para que puedan continuar siendo una influencia positiva a todos los estudiantes y puedan mantenerse financieramente estables. Agradecimientos a todos los estudiantes.